No hay un compromiso que sea válido, sino hay una esperanza, donde pienses y sientas que algo puede estar mejor. El compromiso y la esperanza se requieren cuando se trata de defender los derechos humanos. Son dos ejes que describen la actitud de una persona entregada al activismo. Ella es Consuelo Bañuelos, directora de la Asociación Promoción de Paz ABP. Siendo una niña, comenzó a desarrollar la empatía y el servicio hacia el prójimo gracias a su abuela, quien fundó comedores para personas de escasos recursos en el municipio de Escobedo. Consuelo y decenas de voluntarios actualmente participan en programas que ayudan a fortalecer los valores de las personas. Estos se implementan en centros penitenciarios, centros de internamiento para adolescentes, centros de rehabilitación de adicciones y colonias ubicadas en polígonos de violencia. Principalmente es una batería completa de desarrollo humano que se comparte a través de diferentes metodologías que van siendo atractivas para la persona, como es el arte urbano, como es la yoga, la meditación, como es las clubs de lectura, un montón de actividades que van alrededor que tienen como fondo poder fortalecer a la persona. Todo este arduo trabajo consolidado desde 2011 ha dejado importantes resultados que mantienen la esperanza para seguir con el objetivo, reforzar la salud física y emocional de quienes lo necesitan y crear conciencia sobre los valores humanos. Para mí creo que es un área muy importante. Digo, pues yo también viví una experiencia así. Mi esposo estuvo siete años en prisión, ¿verdad? Me importa mucho porque ya viví esa experiencia. Me gusta mucho ayudar a las personas que se acercan aquí con nosotros, a las familias. Siempre me da felicidad el llevar algo hacia las personas que tienen ese detalle en su vida. Creo que en la medida en la que nos quitemos ese estigma de tachar o indicar a las personas que tuvieron un proceso penal o algún tratamiento de adicciones, tratemos de incluir y ser más conscientes y empáticos. La filosofía que aplica Consuelo en su día a día como activista es la de afrontar los problemas en unidad, pues señala que no podemos ignorar las batallas que enfrentan otros. En el momento en el que yo me encierro, nada más me importan mis hijos y yo y lo demás que ruede el mundo, es una visión suma, sumamente corta. No podemos ver que lo que está pasando alrededor también le está afectando a mis hijos y también me está afectando a mí. A pesar de los obstáculos que se han presentado en el camino, los años entregados al activismo han valido la pena. Así lo manifiesta la directora de promoción de paz a ABP, porque la esperanza es lo último que muere. Mi frase favorita es una frase de Martin Luther King. Si logro sembrar la semilla de la esperanza en una sola persona, mi vida ya valió la pena.